Buenas tardes, buenas tardes a todos, queridos vecinos y vecinas de Valdepeñas. Queridos líderes del Partido Popular que me acompañáis, hoy es un día histórico para el Partido Popular de Valdepeñas, un día histórico para la ciudad de Valdepeñas en general y, desde luego, un día histórico para mí como primer servidor que quiere ser de ella. Hoy nos visita la presidenta María Dolores de Cospedal. María Dolores de Cospedal ha salvado la sociedad del bienestar en una región con 12.000 millones de euros de deuda que hacía imposible el mantenimiento de esa sociedad que los liberales no renunciaremos jamás porque la creamos nosotros, la llamada sociedad del bienestar. Sociedad a la que ningún liberal puede renunciar, entre otras cosas porque el término es nuestro, pero que se asentará siempre en el dinero que tienen en sus bolsillos los ciudadanos gracias a su trabajo en el marco de la sociedad civil. Por ello, salvar la sociedad civil es salvar la sociedad del bienestar sobre la que se funda. No existe otra posibilidad que el fisco solidario para mantenerla. Y cuando la fiscalidad es voraz para mantenerla porque hay mucho paro, entonces derrumbamos primero la sociedad civil y, seguidamente, enterramos la sociedad del bienestar. Además de la bancarrota de la administración pública, cuando María Dolores de Cospedal llega al gobierno de la Junta, Castilla-La Mancha era la tercera región española en destrucción de empleo y ahora es la tercera en la creación de empleo. Frente a los 47 meses de pérdida ininterrumpida de empleo bajo el gobierno socialista de Castilla-La Mancha, 20 meses de subida en el empleo y 16 meses de aumento ininterrumpido en la seguridad social. 54 personas diarias empleadas más en Castilla-La Mancha desde el 30 de abril de 2013. 54 empleados cada día. Hemos aumentado el empleo en un 6,4% respecto a como andaba en 2011, el último año del gobierno socialista. Sabemos que este mes de mayo será espectacularmente bueno en la creación de empleo. Hoy ya hay más autónomos que los que había cuando los socialistas dejaron el poder. Durante 15 trimestres la EPA indicaba alarma social respecto al empleo bajo el gobierno socialista. Ahora llevamos seis trimestres donde la EPA arroja respuestas positivas. En creación de empleo estamos por encima de la media nacional, sobre todo en Guadalajara y Albacete. Con nuestro 14,6% de empleos indefinidos conseguidos, doblamos al resto de España. 21.511 afiliados más en la seguridad social durante el 2014, cuando se sucedieron 33 meses de destrucción de los cotizantes en la seguridad social con el gobierno socialista. Estamos 13 puntos por encima de la media nacional en el índice de confianza empresarial. Somos la primera región en aceleración exportadora. Hoy existe una gran internacionalización de Castilla-La Mancha gracias a las ferias internacionales en las que la presidenta María Dolores de Cospedal ha invertido 20 millones de euros. Cuando en el 2012 todos los funcionarios íbamos al cajero con miedo de no poder cobrar ese mes, María Dolores de Cospedal ha conseguido el milagro gracias al común esfuerzo de todos los castellano-manchegos María Dolores de Cospedal ha conjurado el desastre y ha derrotado el desánimo social. Pues bien, el Partido Popular de Valdepeñas, la ciudad del vino, la capital del vino en España, utilizará la misma receta que nuestra presidenta para enriquecer la sociedad valdepeñera, acelerar su ritmo de nuevos trabajadores y subirnos inmediatamente al tren que nos brinda esta ya buena coyuntura económica insoslayable. Porque, como decía de Gaulle en sus Memoirs d'Espoir, la economía como la vida es un combate durante el cual nunca hay una victoria indiscutiblemente ganada. Como en el resto de Castilla-La Mancha, seremos el escudo de la sociedad civil frente a la injerencia de una administración manipulada por el capricho de los partidos políticos. Por eso, nuestra Administración Municipal, gracias a una importante funcionalización de la plantilla fija, será independiente del capricho político y no se inmiscuirá en la vida de la sociedad civil, que es lo que vamos a defender en Valdepeñas. El alcalde que otorga o concede lo que se debe otorgar o conceder en justicia, no debe pensar que con eso se señala la espalda del ciudadano para hacerlo esclavo o súbdito. El gobernante que da no debe pensar que impone obligación, porque la democracia no es un comercio de voluntades. Nuestro programa político nace más del corazón del pueblo de Valdepeñas que del mío y del propio PP, porque somos liberales. Existe ya en Valdepeñas la doblez de disimular las pasiones, porque el ejercicio continuado del poder ha hecho al alcalde un superhombre al que se respeta no por el bien que pueda hacerte, sino por el perjuicio terrible que pueda ocasionarte. La pompa engendra soberbia y crea la servidumbre voluntaria del ciudadano, que decía Etián de la Boetí. El amor y el respeto se pueden hallar juntos, el amor y el temor servil no. No, lo que se teme se acabará aborreciendo y lo que es aborrecido no es seguro. No nacieron los vecinos para el alcalde. Y muchísimas gracias a todos los vecinos de Valdepeñas por estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos en este acto de hermandad del Partido Popular, en este acto en el que Martín y yo misma os queremos pedir vuestra confianza. Y yo quiero darle las gracias a nuestro candidato, a su familia, por dar este paso al frente. Quiero darle las gracias por querer servir a los ciudadanos de Valdepeñas de una forma distinta, como ya lo viene haciendo, porque lo viene haciendo. Quiero darle las gracias porque en estos momentos no es fácil dar el paso al frente para dedicarse al servicio público, a esta actividad noble que es la política, pero que algunos se empeñan en denostar constantemente. Y quiero darle las gracias porque tiene un gran proyecto para Valdepeñas, un enorme y fabuloso proyecto para esta ciudad, que es ciudad capital del vino, pero que tiene que ser capital de mucho más. Es parte intrínseca de la cultura de nuestro país, es parte fundamental de la historia de España y de Castilla-La Mancha, nuestra región, y es desde luego uno de los puntos de referencia, y tiene que ser lo más, de lo que puede ser el entronque fundamental entre nuestra historia, nuestra cultura y nuestro porvenir. Gracias, querido Martín. Muchas gracias. Muchas gracias. Y lo habéis oído todos. Con una magnífica candidatura, un magnífico, un gran programa para Valdepeñas. Un gran programa para Valdepeñas. Para darle a Valdepeñas los mejores servicios sociales, los mejores servicios públicos de todo tipo, para hacerla una ciudad de la cultura, del conocimiento y de la libertad, porque la libertad engrandece la democracia y la libertad también engrandece la capacidad de discernimiento y de criterio. Y cuanto los hombres y las mujeres somos más libres, más capacidad y criterio tenemos y mejor elegimos nuestro destino. Y es lo mejor que le podemos dar a nuestra gente joven. educarla y formarla en libertad. Yo quiero daros las gracias a todos los que estáis aquí porque venir a Valdepeñas y ver este salón repleto es una maravilla. Lo tengo que decir. Yo os lo agradezco muchísimo. Es una maravilla. Y está con nosotros una parte muy importante de la sociedad civil de Valdepeñas, además de muchos amigos del Partido Popular. Y hoy en esta provincia de Ciudad Real tan importante para nuestra región y tan importante, como se ha dicho muy bien aquí, para la marcha de nuestra economía. Castilla-La Mancha está liderando el crecimiento de las exportaciones. Esta es una gran verdad. Desde el año 2011 a este momento en el que nos encontramos, en el año 2015, ha crecido en un 50% el valor de nuestras exportaciones. En un 50%. Esta es una cantidad muy importante. 5.500 millones de facturación en exportaciones hemos tenido en este año 2000, en el que ha terminado, que está globalmente computado, 2014 en Castilla-La Mancha. Y ya en los dos primeros meses del año 2015, que también los tenemos computados enteros, se ha incrementado en un 18% las exportaciones en nuestra región. Y de una manera muy importante, lo tengo que decir, abanderando la provincia de Ciudad Real. Es verdad que hace cuatro años, como muy bien se ha dicho aquí, en nuestra región estábamos viendo cómo se destruía empleo, cómo se destruía empleo o cómo se creaba desempleo a un ritmo de un 6,5%. Y cómo en el último mes computado, en el mes de abril, ya sabemos que se está destruyendo desempleo, que no empleo, a un ritmo del 9,5%. Y para ello, no basta con dejarse llevar. Hay algunos que piensan que las cosas se hacen solas y que solo hay que dejarse llevar. Es como aquel que dice, no, nuestra belleza, nuestro patrimonio, nuestra cultura, todo lo que somos se vende solo. No, las cosas no se venden solas. Las cosas hay que ayudar y hay que darlas a conocer, hay que enseñarlas, hay que promocionarlas. Tenemos que dar a conocer la magnífica región que tenemos, nuestro patrimonio histórico, cultural y medioambiental y nuestra riqueza, nuestro potencial de crecimiento en la industria agroalimentaria, pero también en el sector de los servicios, del turismo, de la empresa, en la industria de manufactura o de cualquier otro tipo de industria o de servicios que podamos tener. Nuestro sector primario es muy importante, es verdad, la agricultura y la ganadería, pero no es el único y en eso tenemos que seguir trabajando. Y como, si seguimos trabajando como hasta ahora, y también lo tengo que decir, si seguimos con la apuesta que empezamos a desarrollar hace cuatro años, un cambio que llegó a Castilla-La Mancha de manos del Partido Popular, yo hoy sé que me puedo comprometer aquí con vosotros, en Valdepeñas y ante todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha a que vamos a ser capaces de crear la economía castellano-manchega en los próximos cuatro años como mínimo 100.000 empleos nuevos. Y creo que esto es en lo que tenemos que trabajar y lo que tenemos que perseguir porque sé que es la prioridad para que cualquier ciudadano de nuestra tierra. Y hoy lo sabemos, y hoy lo sabemos, pero lo sabemos por una razón muy sencilla, porque en los últimos dos años son 40.000 los empleos que se han creado en nuestra región en las peores condiciones, en las peores. Y se ha dicho muy bien aquí, tanto por Paco Cañizares, el candidato número uno a la región, por la provincia de Ciudad Real, como por nuestro candidato a la alcaldía. Es verdad, teníamos una región, la nuestra, que era lamentablemente, que también tenía el liderato, pero en este caso, no por lo bueno, sino por lo malo, éramos la región con un mayor déficit de toda España.